Buenos días, a tu medio, Cazanar Online, muchas gracias por estos espacios. Bueno, el día de hoy ya es el primer día de feria, la segunda feria de esta administración, la decimoséptima en consecutiva que se llevan. Para esta ocasión pues vamos con tres zonas principales, Claudia. La primera zona, pues la zona donde estamos, la zona de ganadería. Todo el tema, tenemos más de 340 animales, contando los corrales puros y los corrales comerciales. Ganaderías doble propósito de excelente raza, ganaderías representativas del municipio de Yopal, también de otros municipios de Cazanar. Entonces pues tenemos una oferta. Y la línea para esta feria de ganaderas es la línea doble propósito. Eso significa que son animales que sirven para carne y para leche, en las dos líneas, machos y hembras. El día de hoy ya, a eso de qué hora es, es las 11 y 10 de la mañana, a eso de las 7 y media de la mañana hicimos el primer ordeño de las vacas doble propósito, de las vacas que están concursando, el concurso doble propósito, en el concurso de vaca lechera. Este concurso es juzgado por un juez de aso doble que nos está acompañando desde Barranquilla. Viene el juez, entonces contamos pues con toda la participación de personas pues que nos dan el realce a esta feria, que es lo más importante para que todos los ganaderos y todas las personas que participen pues tengan la feria. Entonces vamos con eso inmediatamente, en aproximadamente unos 20 minutos, a las 11 y media iniciamos con todo el tema de la pista de juzgamiento, exposiciones de machos y hembras doble propósito. Ahí van a estar juzgadas directamente pues por el juez de aso doble que te cuento, que vienen de Barranquilla. Y pues la idea es que va todo a pasar en la pista sonora. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, una de las actividades más importantes es el tema del Festival Equino. Tenemos más de 90 caballistas inscritos de 5 departamentos. Está de Arauca, está del Meta, de Cundinamarca y de Boyacá y pues Casanare. Entonces son 5 departamentos involucrados en este Festival Equino. Ya este es el tercer Festival Equino que hacemos durante esta administración, en conjunto con Troyanos, que es la Asociación de Caballistas de Yopal, pues que nos han dado la mano, hemos podido articular de la mejor manera y pues agradezco al señor Ricardo Torres, el presidente, y pues quien le lidera el proceso acá en la Secretaría, el doctor Evaristo Castro. Entonces pues, a grandes rasgos, eso es, hasta las 6 de la tarde, inmediatamente, Claudia, nos dirigimos a la parte cultural. Allá esta noche vamos a tener el que interpreta a Diomedes Díaz, Omar Guillán, no recuerdo el nombre, bueno, él va a estar allá, Omar Guillán, Guiñán, Orlando Guillán, Orlando Guillán. Entonces él va a tener presentación allá en Tarima, artistas locales y hoy, Claudia, quiero hacer una invitación muy especial a todos los que nos están viendo para que vengan a la plazoleta de comidas. Tenemos más de 20 participantes, Claudita, a ti también te invito para que ahorita pases y revises y mires toda esa comida tan rica que tenemos allá para que vengan, almorcemos, desayunemos y cenemos los tres días. Desayunar, almorzar y cenar en la Feria Ganadera, la mejor opción en comida. Y para que tengan tranquilidad todos, la Secretaría de Salud hizo sus respectivas vigilancias a los stands de comidas. De igual manera, pues también bomberos y también, de igual manera, pues la Secretaría de Salud en todo el tema, perdón, el SENA, en todo el tema de manipulación de alimentos. Me falta otra cosa muy importante, bueno, es que tenemos tantas cosas, Claudia, la zona agroindustrial. Tenemos más de 16 empresas vinculadas a esa zona agroindustrial y allá en esa zona tenemos una alianza que tenemos con el SENA. Ahí, y también te invito porque es verdad que está muy interesante la parte de la leche y transformación de la leche que tenemos allá en la parte agroindustrial. Ellos tienen aproximadamente como unos 15, 20 muchachos que son estudiantes del SENA y vienen acá precisamente a transformar la leche que queda del concurso. La transforman en quesos, yogures y una serie de procesos innovadores que ellos en este momento están mostrando. Pues la idea es que la gente vaya, pregunte y aprenda un poco sobre qué se hace con la leche, cuáles son los derivados y cómo es el proceso. Bueno, con el éxito que han tenido con estas ferias, ¿qué porcentaje de negocios se tiene proyectado dentro de esta feria? Claro que sí, Claudia. Bueno, estos primeros días nosotros realizamos una evaluación de todos los sectores. Para este caso pues tenemos alrededor como unos ocho sectores, Claudia. Entonces tenemos el sector de comidas, tenemos el sector de bebidas, tenemos el sector de ganadería, todos los negocios que se cierran acá. Acá se van a cerrar muchos negocios. Y también te cuento, el día domingo, el día domingo, mañana, vamos a tener Subacazanare con una subasta nocturna. Entonces ahí también vamos a tener más negocios. Tenemos pues todo lo que es aquí, la zona de artesanías, que creo que ahorita te ve allá. Ah, esa es la zona microempresarial. Ahí también se cierran negocios. La zona dulce se cierra en negocios, zona agroindustrial se cierra en negocios. Voy en cinco y vamos con comercio ambulante, que es todos los vendedores que están alrededor. Son más de 60 vendedores ambulantes en articulación con INDEV, a los cuales les agradezco mucho el trabajo articulado, para tener una identificación y control de ello. Entonces vamos en seis y el séptimo es el comercio cercano, Claudita. Aquí nosotros tenemos comercio cercano desde tiendas, papelerías, restaurantes y bares. Entonces la idea es que todo esto suma y los gremios, ¿no? Hay tres gremios muy importantes que se ven, como son los taxistas, gastronomía nocturna y todo el tema de bares y comercio nocturno. Entonces eso es, Claudita. Como ustedes mismos lo manifiestan, es una gran oportunidad para el comercio, para el municipio de Yopal, para poder mostrar todo ese talento que se tiene y pues todo lo positivo que tiene el municipio en tema de ganadería y de turismo, ¿no? Así es, así es. Estos espacios, pues, son para resaltar lo que hay acá, Claudio. Y como tú te puedes dar cuenta, hay cosas muy importantes. Primero, una fuerza emprendedora muy buena, que la podemos ver en Piso Blanco, como a partir del café. Mira, en Piso Blanco te cuento algo. ¿Viste los semilleros estudiantiles? Más de cinco colegios vinculados con sus emprendimientos. Muchachos de grado 11 que quieren mostrar sus emprendimientos, quieren salir, quieren... Y estos son los espacios para ellos. También tenemos un tema de negocios verdes. ¿Viste los que arreglan con latas los biuses, los camiones? Ellos también están. Entonces, ahí adentro tenemos toda la fuerza emprendedora. Aquí tenemos todo el tema de ganadería, que es un fuerte aquí en la región, y el tema gastronómico, que ni se diga, carne a la llanera, lechona, cerdo, al barril, bueno, lo que quieran allá van a encontrar. Bueno, esta administración ha logrado darle vida a un lugar que prácticamente estaba abandonado. Como lo ha dicho el mismo alcalde, en muchas ocasiones esto estaba lleno de, incluso de muchos habitantes de calle, consumidores. En total abandono, Miguel, esperan ustedes que las demás entidades que vengan ya después de que termine este gobierno le sigan dando esa relevancia que le han dado a ustedes y esa importancia a lo que es precisamente el departamento, un sector ganadero. Así es, Claudia. Y pues no solo nosotros. Mira, hay muchas entidades que giran alrededor de un evento de estos, desde la misma gobernación, comité regional, comité departamental de ganaderos, las ferias arroz, bueno, todo lo que tiene que ver alrededor del tema agropecuario tiene que ver con una feria ganadera. Entonces, pues la invitación es desde a todas esas entidades, a todas esas personas, pues a que, hombre, este tipo de iniciativas, este tipo de espacios no los dejamos perder. Como tú dices, que sigamos manteniendo esa mentalidad de que los espacios se pueden recuperar, se pueden mejorar. Y en este momento, Claudia, no me lo estás preguntando, pero hay muchas empresas, desde lo público hasta lo privado, que nos buscan, buscan al alcalde, buscan a la doctora Carolina, la secretaria de Desarrollo Económico, y les piden este espacio para realizar eventos. Eso significa que el espacio tiene un goodwill muy, muy interesante, empezando por las vías. Mira, la 30 es doble calzada, la 20 es doble calzada y la 23 es doble calzada. Entonces, estamos en un sector de gran facilidad y acceso. Punto estratégico. Punto estratégico, Claudia. Entonces, esa es la idea y eso es lo que se espera. También son espacios para compartir en familia. Vemos muchos ganaderos con sus hijos, con su familia y muchas otras personas, pues, que vienen a desayunar como usted mismo lo manifiesta, vienen a compartir y a disfrutar, pues, de la gastronomía, pero también, pues, tienen la oportunidad de conocer del ganado, de conocer de los diferentes ejemplares que se tienen acá. Así es, así es, Claudio. Este es un evento netamente familiar. Se permite el ingreso mayores de 14 años hasta las 8 de la noche y, perdón, menores de 14 años hasta las 8 de la noche y mayores de 14 después de las 8 en compañía de un adulto. Entonces, son espacios 100% pensados para la familia, para el disfrute familiar. Por eso se hizo una zona dulce. Por eso, tengo el tema de las exposiciones. Salgan en familia, traigan a los hijos, los sobrinos, los nietos y vengan a participar de esta feria ganadera. Regalando ya ese reconocimiento a nivel nacional de esta feria ganadera en muy poco tiempo, ¿no? Así es, Claudia, así es. Todo parte de la organización y la planificación y, pues, gracias a Dios, revisar los errores, ¿no? ¿Qué nos quedó mal? ¿Qué podemos mejorar? Y, pues, así vamos mejorando y desde afuera, pues, se van dando cuenta de ese cambio que sí se podría lograr.